En cabeza de nuestro alcalde John Faber Urrea venimos realizando un embellecimiento a toda la carrera quinta. Se trata de unas labores de jardinería con ocho madres cabezas de hogar que se van a encargar de embellecer nuestro municipio. La idea es empezar a organizar todos los jardineles que hay sobre la carrera quinta con plantas ornamentales. Esto con el fin de mejorar las áreas verdes de nuestro municipio, proporcionar más hábitat y aumentar las especies de flora y fauna de nuestro municipio. Además la idea es que las personas se vinculen y cuidemos nuestros espacios, no arrojando los residuos de escombros. La invitación es que no arrojemos los escombros ni las llantas sobre la carrera quinta, sino que empecemos a cuidar estas especies de plantas que se van a sembrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!